Están los chicos de la O32, de tercer grado, ya preparaditos, con sus ceños. Y acá al lado está Chile, están los chicos del barrio de Chile también, con la huipala en el viento. Chile preparó el año pasado un trabajo con los chicos de canciones Mapuche y bueno, se juntaron los dos terceros, tercero el año pasado y tercero este año y la vamos a interpretar. Bueno, nosotros vamos a interpretar una canción en Mapuche. ¿En qué lengua? ¿Qué significa Mapuche? Mapu. Tierra. Che. Gente. Gente de la tierra. Vamos a interpretar la canción del zorro, un gurruta y él. Mamá je. Mamá je. Mamá je. Mamá je. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!